Hola muy buenas a todos y a todas, hoy nos encontramos en la... que se me cae el foco, maldita sea... Vale, hoy nos encontramos en la apertura de estos dos booster packs, de acuerdo que en principio mi intención era que uno fuese de la moneda de Dialga, que es esta de aquí, y la otra de Palkia, pero se ve que la de Palkia ha volado y está fuera out of stock, fuera de existencias. Así que bueno, vamos a estar abriendo dos de la moneda de Dialga, que bueno, básicamente es lo que más me interesa, aparte de la promocional evidentemente, y bueno, nada, decir que si alguien tiene la moneda de Palkia repetida porque se haya comprado dos booster packs de este tipo de Ultra Prism, pues que sepa que se la puedo cambiar, porque yo dos monedas iguales no voy a hacer nada, sino que prefiero tener solo una. Nada, chicos, deciros que si podéis apoyar el vídeo con un buen like, suscribiros si aún no lo estáis, activar la campanita para no perderos nada, seguirme en mis redes sociales, de acuerdo, y creo que no me dejo nada. Vamos a sacar el contenido de la caja y lo vamos a estar abriendo ahora mismo, de acuerdo, así que... Muy bien, pues ya lo tenemos todo fuera de la caja, vamos a hacer un pequeño repasito, de acuerdo. En este booster pack de 3 obras te vienen, pues, dos códigos promocionales, no sé exactamente de qué van a ser, supongo que de alguna cosita... Sunan Moon, Ultra Prism, 3 Pack, Porygon Z, bueno, supongo que saldrá algo especial de Porygon Z, aún no tengo ni idea. Bueno, tenemos las dos cartas promocionales, que en este caso son de Porygon Z, si alguien tiene la que viene justo con la moneda de Palkia y me la quiere cambiar porque no tenga la de Porygon Z, pues también se puede poner en contacto conmigo por mis redes sociales, en Twitter o en Instagram, preferiblemente en Twitter, la verdad, así que me podéis seguir, si no me seguís, pues ya podéis hacerlo. Y bueno, aquí tenemos la moneda, las dos monedas en cuestión, que son la moneda de Rialga, de acuerdo, me faltaría la de Palkia para tener el conjunto de las dos, así que lo mismo, si la tenéis repetida, ponedos en contacto conmigo y os la voy a cambiar. Pues, o la cambió, de acuerdo, y ya sin más vamos a pasar con los sobres, perdón, de acuerdo, así que bueno, 1, 2, 3 y 4, a ver qué tal se nos da estos booster packs, la verdad es que estaría genial que tocara alguna cosita y además alguna cosita que no tuviera, si no es mucho pedir, pero bueno, tenemos una energía de siniestria, uy siniestria, energía de siniestra, Missing Clover, Treble Perdido, Primplug, Gardenia, Ligitum, Buitzel, Ibi, Salandit, Turtwig, Cresselia como carta de Reverse rara, y como carta rara tenemos una Lola en Sunlight, perfecto, es holográfico, no sabría qué deciros, yo creo que no, porque el holo se notaría bastante más, pero excelente que nos haya tocado una Lola en Sunlight, un Sunlight de Lola, vaya, porque no lo tengo, de las cartas raras holo que me faltan, Sunlight era uno de ellos, aunque no me ha salido holo, pero por lo menos ya lo tengo normal. Vamos a seguir con el segundo sobre, madre mía, lo estoy abriendo un poco mal, de tal forma que se está hasta doblando, pero bueno, maldita sea, es que no entiendo por qué no se me abre ahora. Este sobre se está resistiendo más de la cuenta, y eso no sé si es buena o mala señal, espero que buena, sinceramente, bueno, de momento, ya estáis viendo, nos ha tocado un sobre blanco, de acuerdo, que por cierto, os voy a regalar, así que aquí lo tenéis, si os toca algo interesante, pues me lo podéis decir abajo en los comentarios, o me podéis mandar una screenshot por Twitter, o por lo que sea, de acuerdo, muy bien, pasamos a ver qué tenemos por aquí, tenemos una energía tipo Adam, y como carta rara tenemos, sí señor, nos toca un Leafeon, Leafeon GX, de acuerdo, está en inglés, este, este, uy, que los hago fuera de plano, este precioso Leafeon GX, increíble, de acuerdo, vamos a ponerlo en una fundita, vale, ahora no, ahora resulta que no, tino, así, lo ponemos en una fundita, de acuerdo, que esté perfectamente guardadito, de acuerdo, este Leafeon GX, de momento, abrimos dos sobres, y nos toca, pues, un Alolan Sunlight, Alolan Sunlight, de Alola, vaya, que no tenía, y que por eso, pues, es una, es una buena adquisición, y aún nos quedan, pues, cuatro sobrecitos, en los que aún nos puede tocar alguna cosita interesante, así que, bueno, vamos con el tercer sobre, de acuerdo, tenemos otro código que os voy a regalar, ya sabéis, decirme abajo en los comentarios si os toca algo interesante, capaz os toca un Lunala Dorado, y yo aquí sin enterarme, o yo aquí regalándoos códigos afortunados, bueno, tenemos una energía tipo agua, Lopuni, Manafi, Cintia, perfecto, Magnemite, Croagoon, Bronzor, Gabail, Pachirisu, Gabite como carta Revers, y como carta rara, un Drampa holográfico, sí señor, sí señor, estamos teniendo muy buenos sobres, de acuerdo, la verdad es que no me puedo quejar, no me puedo quejar de momento, vamos con los que vendrían a ser tres sobres más de la otra booster pack, así que bien, uno, dos, tres y cuatro, vamos para adelante, no sé por qué nunca hago el de cuatro y dos, siempre hago cuatro para adelante y ya está, sabes, sin más, y como carta rara tenemos un Toxicroak no holo, que esta ya la tengo, pero bueno, bien, bien, no está mal, no está nada mal, ¿me explicas por qué esta mesa cuesta tanto? Maldita sea, hoy que no pongo el tapete y se me revela la mesa porque no puedo coger las cartas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, muy bien, seguimos con el penúltimo sobre, de acuerdo, de este necrozma, pues así tan raro, que se han inventado la verdad, necrozma down wings, en inglés, uno, dos, tres, cuatro, pero venga, voy a hacer el uno y dos para aquí delante, para innovar, para innovar, ¿por qué no? Venga, tenemos un sacada de cara, hago, no sé lo que es, un Sinch, un Yanma, un Bronzor, Gabail, Roselia, energía, Groutel, Yanmega, Volkner como carta partidario, Roserade como carta reverse, que es rara, o sea, genial, y Abomasnown como carta rara, not bad, not bad, pasamos con el último sobre, me da bastante buena impresión, no sé por qué, lo noto bastante cargadito, lo noto bastante cargadito, no sé por qué, la verdad, me da buenas vibraciones, además nos ha salido un Leafeon, así que este es el sobre de Leafeon, el último es justamente de Leafeon, del, madre mía, qué nombre más difícil, Leafeon, por qué tiene que ser tan difícil pronunciarlo, y por qué tiene que costarme tanto de abrir este maldito sobre, que como podéis ver, nos ha tocado un codiguito blanco, puede ser sinónimo de que nos toque una última carta buena, o si más no, una carta holo que no tenga, espero que sea una carta buena, sinceramente, lo prefiero antes con la holo, supongo que igual que todo el mundo, tenemos una energía tipo hierro, cránidos, alolanductrio, skateboard, chimchar, pachirisu, escorupi, jungus, cherubi, monte, corona, y como carta rara del último sobre, tenemos un inferney polográfico, no está nada, nada mal, no está nada mal lo que nos ha tocado, de acuerdo, no está nada mal, por qué, porque vamos a hacer un pequeño repaso, de acuerdo, de todo lo que nos ha tocado, y todo lo que, bueno, todo lo que no, no, porque si nos ha tocado, pues no lo podemos ver. Vamos a guardar esto por aquí, por acá... No te puedo narrar, 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 no te puedo narrar... Muy bien, pues pasamos primero con la reverse, de acuerdo, que nos ha tocado un Monferno infrecuente, Rosera de raro, un Monte Corona reverse, un Gabite, una Cresselia y un Magnemite, no está nada mal, de acuerdo. Pasamos con las cartas raras, que nos ha tocado en este caso, un Toxicroc, un Alolan Salles, que no lo tenía, Abomasnown, Inferney polográfico, nada mal, Drampa olográfico, y este Leafeon GX, de acuerdo, que evidentemente es la mejor carta que nos ha tocado, y bueno, no está nada mal, dos Booster Packs de estos, una carta GX, no está nada mal, podría haber salido dos, es decir, una en cada Booster Pack, pero bueno, tampoco vamos a pedir mucho. Nos ha tocado esta relación muy muy bonito, de acuerdo, así que hasta aquí la apertura, espero que os haya gustado, de ser así, repito, un like se agradece un montón, suscribiros para más aperturas, evidentemente, activar la campanita y seguirme en mis redes sociales, Twitter e Instagram, abajo en la descripción lo tenéis. Que tengáis muy buen día y nos vemos en próximos vídeos.